¡Suscríbete! Gracias por la información, Sam. Te debo una. ¡Eh, Matt! Ten cuidado, ¿vale? Estoy llenando. Hablamos luego. El dueño del apartamento en el que Ethan se cortó el dedo vive aquí. No es una gran pista, pero es lo único que tengo. Haré como si estuviera colocada. Espero que se lo tragué. Tengo que encontrar el modo de hacerle hablar del apartamento de Marvel Street. Hola. Me han dicho que puedes conseguir Petropen. Sin receta. Lo siento, te han informado mal. Adiós. Espera. Necesito tu ayuda. Puedo pagar. ¿Por qué no lo has dicho antes? Adelante. Así que quieres un poco de Petropen, querida. ¿Te cuesta dormir? ¿Cuánto vas a necesitar? No sé. Unas tres o cuatro cajas. Bien. No hay ningún problema. ¿Quieres un trago? Iba a prepararme algo. No, gracias. El alcohol les da otro punto a las pastillas, ¿no te parece? Además, debemos brindar por nuestro primer trato. No te he visto antes por aquí. ¿Quién te ha hablado de mí? Conocí a un tipo en una fiesta. Sacó algo de Petropen. Me dijo que se lo conseguiste tú. ¿Puedes conseguir otros tipos de medicina? Todo tiene un precio, querida. ¿Qué me dices de ti? ¿Tienes precio? Olvídalo. No estoy en venta. He oído que alquilas apartamentos. Estoy buscando... Lo siento, querida. Están todos ocupados. Lástima. ¿Buscaba algo por... Marvel Street? ¿No bebes? Esto... No tengo sed. Te traeré la receta. No tardo nada. Espera aquí. Ese tío me da escalofríos. Echaré un vistazo a ver si encuentro algo antes de que vuelva. El médico parece interesarse por el negocio inmobiliario, entre otras cosas. ¿Es posible que el doctor sea el asesino del origami? Hay algo extraño en su mirada. Parece que no le ha hecho gracia que no beba. Creo que he hecho lo correcto. Parece que se llevó unos cuantos suministros médicos al jubilarse. Hay pastillas aquí para dormir a un regimiento. ¿Un vistazo rápido a esas puertas? ¿Cómo me pillé? Rápido, debo encontrar algo. Cuidado, si hago ruido. Podría huirme. ¡No se para más, no se para más, no se para más. Pinot метlla. Si te ha przypadся más levantada. ¡No se para más, ahora... No, 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 no. No, 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 no. Así que te interesa mi apartamento de Marble Street. Se lo alquilo a mi amigo Paco, si es lo que quieres saber. Ni idea de lo que hace allí. Lo usará para fornicar con sus bailarinas del Blue Lagoon. Sinceramente, me importa un bledo. Mientras paga el alquiler, que haga lo que le dé la gana. Pero basta de echarlas. He hecho de menos la cirugía, así que aprovecho todas las oportunidades para practicarla. No tengo aquí mi instrumental. Así que uso lo primero que se me ocurre. Espero que no me lo tengas en cuenta. Aguanta un poco. Esto puede goler. ¿Te has dado cuenta? En cuanto empieces a hacer algo, siempre alguien llama a la puerta. Me desharé de la visita y volveré enseguida. No te muevas. Lo perdonad. Rápido. Tengo que hacer algo antes de que vuelva. Tiene que haber algo que pueda hacer. Hola, señor. Vengo a traerle la palabra del señor en estas manos. ¿Qué le dejaré con gusto? Cambio de una modesta contribución de cinco dólares. No, gracias. No me interesa. Oh, hermano. No puedo creer que la palabra de Dios te sea completamente indiferente. Nosotros, su humilde regaño, debemos seguir sus pasos, como dijo San Juan. Muchas gracias, pero no necesito nada. ¿Quién no necesita la Biblia en estos días de violencia? Ay, no. Las sagradas escrituras te proporcionarán tranquilidad cuando lo necesites. Por solo cinco dólares. No voy a traerle. Ay, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!